¡Maldición! Ahora tenemos otro robo. Y esta vez le toco a Lefty Madness. El verdadero creador de Lefty Madness, anuncia que este usuario, llamado Lefty Life, le está robando los avances de su juego. Por favor, ayuden al verdadero creador de Lefty Madness. No se sabe, si es Golden Games con su multicuenta. O algún usuario, diferente. Si esto sigue, el usuario, seguirá robando más juegos. El link de la página falsa de Lefty Madness, estará en la descripción. Y ya eso es todo. ¡Maldición!